No me liegues la vida, que yo quiero sonreír Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre sea para ver Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañada y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Cómo puede ser si hasta ayer Tú te reías Tú te reías Y decías Qué feliz Te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién Marchito Marchito Tu alegría Como invierno En primavera Te has quedado Ya lo ves Fue llover Sobremogado Perdió llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Esa luz Esa luz De tu mirada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? No podía ser Oye, en ascuas Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Y se fue mal y daño Lo que... No sé por qué el amor Nos brinda unas jugadas Damos el corazón Alguien que no nos quiere No sé por qué el amor Cuando es traicionero Le damos el querer Viendo que no es sincero Hay amor, hay amor Hay amor Traicionero Hay amor, hay amor Porque no eres sincero Cuando no te quieren Cuando no te quieren llora Cuando no te quieren llora Cuando no te quieren llora Y si te quieren Lo sabes querer Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Llora no hace más que llorar DJ Eric Ricks Gotas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es del rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentía nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti DJ Eric Ricks Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia Ya ni me miras Y siendo el mismo Me das la espalda Como castigas Como castigas Por dentro lloras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios Por Dios razonar Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí ya toma Una aventura Y no te duele Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De los dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso rompado Que da siempre Como a Dios Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso rompado Que da siempre Como a Dios Una aventura Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Cuando olvidamos Es más bonita Es más bonita Cali 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 Luz de un nuevo cielo Cali 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 Luz de un nuevo cielo Cali De romántica De romántica luna De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el filmero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo Todo un pueblo que es linda Cali Pachandero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachandero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los amigos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celosa estoy pa' te mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles A mí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire No me voy más ni por miles